Poniendo en marcha J ahí está bien el nombre, solamente que J con mayúscula y las demás letras con minúscula Pero está bien ahí, no pasa nada Array Viene el 1 puesta en marcha completa Está acordando Eh, Mauricio, para la próxima el camo sin las punteras No pasa nada igual Acá cuando estamos en misión cooperativa y una vez que arranca la misión Después Hay que cortar digamos para hacer algún cambio Bien, en pista lista para salir Ahí J ponete más a mis 4 Y salta detrás mismo O sea, como a las... Te pones como a las 7 Digamos de... De J Y en Flappenteycuff Vamos a ponerle compensador en el pedal Hacia la derecha Más 25 Y en Flappenteycuff 1 listo Ok, más 25 a la derecha 2 listos? Si Bien Listos El 1 saliendo 110 En el aire 3 en el aire Bajo el 80 En el aire En el aire Con pesador abriendo Bien, a partir de acá Nos mantiene un focalterio Si, si Lo que nos dispara Es fácil Vaya empujando Yo Voy mirando por izquierda Cómo reconocemos Me estoy sobrevolando el islote Que estaba en la boca del río Ahí, disparan Si, disparan Desde abajo No vi nada todavía No vi nada todavía No veo nada todavía Ahí está, ahí abajo He bajado un punto ahí está ¿En qué lado? Sobre el río digamos Luego de la isla Hay una lancha Ahí Entro Entro con cañones Entro con cañones Saliendo ¿La viste salta? Si, atacame No te vi Estaba en el islote Bueno, cerca del islote Si, si Pasando el islote Ya más adentro Navegando hacia adentro Hay una lancha Ahí nos estaba tirando Entrando Saliendo Saliendo Vamos Ahí estamos A tus De abajo J Bien abajo está Porque lo vamos Si te sentís seguro Tire con cañones Pongo en el cohete Eh... Ya vivo en este momento Tire cohete Cierre Tire uno Un par no más Saliendo Viene J Ahí te veo Entrando Ven, saltate Justo Le pegaste Le pegaste Le pegaste Le pegaste Justo estaba Debajo tuyo Digo, arriba tuyo Pero sigue disparando Pero... Sigue tirando todavía Así que... Recomiendo que no... No ataquen así Bien rasante No, ataquen rasante Ataquen luego en picado Porque... No, rasante nos va a tirar Sí, le pegó un par de... Rasante nos va a tirar Sí, le pegó un par de... Ok Es muy chiquita Le agarro dos cohetes eh Sí, tratando No... No malgastas los retes Uy, a veces no les ha pasado que se queda trancada el arma De... Disparo No... Por ahora no A mí se me quedó trancada ahora Siguió disparando Ah... Siguió disparando el tuyo Sí Atáquenlo Estoy viendo... ¿Está atacando vos Santa? Sí Yo creo que me está dando bastante ya Sí, me parece que lo mejor es atacarlo así de bien de popa digamos Como... Como... Horizontal digamos Al... 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 Y tirarle los cohetes Para no... Para no... Para no errar Porque... Es muy chiquito El 1 entrando... El 1 entrando ¿Me trata de no desperdiciar? Hay otra lancha en el otro día, ¿no? Ah, ¿sí? De donde veníamos, me decían que estaba a la izquierda. Y creo que hay personal de tierra también disparando. Puede ser, ¿eh? No, 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 no. Entrando. Me gaste todos los threats. No, eso de tirar, o sea, estamos tirando con los cohetes como si fuésemos, uh, gotas, ¿qué pasó? Sí, me diría con, y se me van a acabar los cohetes Bien ¿Me viste saltar? Yo soy yo, te veo ¿Quién aterriza primero? ¿Quién aterriza primero? Así como estamos, nos vamos directo a la aterrizaje Ok Voy bajando la potencia ¿Eso es una base amiga? Sí ¿Qué están volando? Tipano Ah, tupe Bien, al final traen abajo, tres verdes Que no caiga de cien nudos este, Zata, eh No, gracias ¡Eso es una base! Sí, existe bastante Wow, felicito. Es cierto que tiene 30 ciclos, eh. Bueno, dos sobrevivientes por lo menos. Casi nos doy vuelta.